La Turbulencia San Juanera La Turbulencia San Juanera La Turbulencia San Juanera Recordaba cuando eras mía Fui un tonto y no te valoré Ya nada, nada se puede hacer En otro brazo tú eres feliz Yo por mi lado lamentándome Haber perdido a la que tanto amé De nada me ha servido mi orgullo Me he dado cuenta que aún me he amado Hoy me arrepiento haberte pedido Es mi castigo vivir sin su amor Y las palmas, arriba las palmas sonando Por mi orgullo Ahora mi corazón llora Y reclama tu nombre con locura Mi amigo Lenny Mera Por los estolais Por todo el Perú Hoy te vi en brazos de otro cariño Y no pude contener mi llanto Recordaba cuando eras mía Fui un tonto y no te valoré Hoy te vi en brazos de otro cariño Y no pude contener mi llanto Recordaba cuando eras mía Fui un tonto y no te valoré Ya nada, nada se puede hacer En otro brazo tú eres feliz Yo por mi lado lamentándome Haber perdido a la que tanto amé De nada me ha servido mi orgullo Me he dado cuenta que aún te amo Hoy me arrepiento haberte perdido Es mi castigo vivir sin su amor Y dónde está la marcha más alegre Hoy en Aún Herrera Digo mío En la tina Santuagino de la Reina Allá vamos Para Comercial Misa Ike en Chiclayo Para Kelly la gente dará fotos Salud ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba Y cuando vayas a Chiclayo Salud mi gente Visita Restobar Mi Guambra Ahí se come rico Ahí te veré Hoy te vi en brazos de otro cariño Y no pude contener mi anto Recordaba cuando eras mía Fui un tonto y no te valoré Hoy te vi en brazos de otro cariño Y no pude contener mi anto Recordaba cuando eras mía Fui un tonto y no te valoré Ya nada, nada se puede hacer En otro brazo tú eres feliz Yo por mi lado lamentándome Haber perdido a la que tanto amé Y nada me ha servido Y nada me ha servido Y no me olvido Me he dado cuenta que aún me amo Hoy me arrepiento haberte perdido Es mi castigo vivir sin su amor Mirachalas arriba todo el mundo Arriba, 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 arriba Samba tienes que irnos más conmigo Oye, Néstor Ajá, oye, Wilmer Mendoza Centro Quiropráctico Ámbar Producciones Para bailar Para gozar Tú y yo Para gozar Tú y yo Para que se quede claro Albertito Melvarejo Salud Tú y yo Para gozar ¿Dónde está la marcha más alegre Que le mate la mano? Con la mano para arriba Todo el mundo